Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos con hoy es 23 de noviembre. Llevo 28 días sin compartirles un video y lo sé, mil disculpas, pero estoy preparando algo bastante especial. Hoy allanaron las instalaciones de Tigo. Señores de los medios que denuncian la censura por la opinión de la verdadera y legítima sociedad civil. No se censuren. Se dice Tigo. T-I-G-O. Tigo. Pero bueno, este video es de algo más. Si están enterados que como no funcionó el golpe blando, ahora quieren crear un gobierno de transición. Así es, según se presume algunos cantineros del G8 andan en esas vueltas. Es más, ya Mis Horas Unidas publicó una entrevista que le hizo a Vinicio Cerezo quien justamente propone un gobierno de transición. La justificación es supuestamente porque hay mucho narco o porque el gobierno es inoperante o porque no ha hecho carreteras. La excusa que sea con tal de ponerse a ellos en el poder. Y si se recuerdan quienes pidieron un gobierno de transición antes. Semía, el 7 de agosto de 2015 previo a elecciones. Ahí estaba Alejandro Balcels, el que fue contratado por la PDH para redactar las reformas que nunca pasaron en el Congreso. Ahí estaba Lucrecia Hernández Mack, la que luego fue ministra de Salud y justamente contrató a los manifestantes de Somos GT en su planilla. Alexander Aizestando, no sé cómo se pronuncia así que voy a ponerle mejor Aizestan. El que luego fue interventor de TSQ y muy buen amigo de Ana Raquel Aquino, la humanista secular. Carlos Mendoza, otro humanista secular. Y Anabela Giraca o Giraca, otro apellido que no sé cómo pronunciar. Qué curioso que son los mismos de Semía los mismos que están con esa lucha anticorrupción. Los mismos que promovieron las manifestaciones del 20, del 14 y 15 de septiembre. Los mismos que piden la renuncia del presidente y de los diputados. Pero claro, esta es una estructura que no merece ser investigada ni por la CICIG ni el Ministerio Público y mucho menos los medios. Ellos están más interesados en investigar los net centers. Y su gran evidencia son unos gráficos hechos por Harald Waxenegger, o como se pronuncie, en la página de Nómada. Los medios creerán que usted y yo somos estúpidos realmente. ¿Cuántos medios de comunicación le contaron que el fiscal de la FESI que vio el caso en la línea fue cofundador de Nómada? Julio Prado. Y sería de preguntarle a Nómada cómo obtuvo el cheque de bono de Jimmy Morales. Porque sería como que un poco de delito que alguien del Ministerio Público le diera a Nómada ese cheque para que lo viralizaran. ¿Acaso no? Eso no es corrupción. ¿Qué medio publicó la relación que existe entre Dina Fernández, Helen Mack y la ex fundación George Soros? ¿Qué medios de comunicación compartieron o publicaron en algún momento la relación que existe entre George Soros, el Open Society Foundations, Nómada, Adar Montenegro y Juan Alberto Fuentes Knight? Y si saben quién fue Juan Alberto Fuentes Knight, el ex ministro de Finanzas de la UNE de Colón y Sandra Torres. Y por supuesto también el fundador de Grupo CEMIA, el partido político. Y la casualidad del destino que fue el poeta Álvaro Montenegro el que pidió el amparo para Iván Velásquez al Procurador de los Derechos Humanos. También casualidad que fue el que pidió la renuncia del presidente Jimmy Morales. ¿Acaso no les parece curioso que quienes más promovieron el decreto 18-2016, decreto para ser casi inamovible a la fiscal general, son justamente los mismos dirigentes de CEMIA y partidos aliados como somos? Ahí estaba Fuentes Knight, Alejandro Balcels, Samuel Pérez Álvarez, Edgar Balcels, Carlos Mendoza, Carolina Sarti, Alexander Aizestán, Karin Slowin-Umaña, Helen Mack por supuesto. Y también por supuesto Lucrecia Hernández Mack, entre muchos otros. Curiosamente los mismos que promovieron el no te toca para Valdizón, mismos que lo comparaban con Hitler. ¿Y dónde más hemos visto eso de comparar a alguien con Hitler? ¡Ay me saludas a Hitler! ¡Ay me saludas a Hitler! Y qué curioso que también estén ahí los humanistas seculares, mismos que buscaron desacreditarme en un artículo. ¿Qué será que prácticamente ningún medio publicó los 300.000 quetzales que gastó nuestro actual Procurador de los Derechos Humanos a su paso del Colegio de Abogados en Viáticos? ¿Qué hubiera pasado si Jimmy Morales gasta 300.000 quetzales en Viáticos? ¡Uy no! A él le piden su renuncia por 90.000 quetzales de una factura de su hermano e hijo. ¿Qué será que casi ningún medio hizo mayor escándalo de los delitos en los que incurrió la mamá de la corresponsal de CNN, Michelle Mendoza, Carla Martina Muñoz Andrade? ¿Qué será que los medios de comunicación siempre nos presentan a Brenna Hernández y Dovina Hernández y Bernardo Silva como la sociedad civil y no como parte de la agenda de Helen Mack y Semía? ¿Qué será que la mamá del publicista Víctor García participaba de la batucada del pueblo enfrente del Enade? ¿Misda batucada que atacó a personas del Congreso diciéndoles Hitler? ¿De dónde saca este grupo tanto dinero para imprimir volantes, hacer mantas, piñatas y todo lo de guerrilla marketing? ¿Qué agencia se los diseña? ¿Quién los imprime? Cobran por eso. Pero más importante, ¿a qué horas trabajan? Y es que para mí no deja ser sorprendente ver al publicista creador de la campaña a la Tortrix con su mamá en las manifestaciones. Y sobre todo ver luego, en los medios como Soy 502, como imagen de que las manifestaciones fueron pacíficas, una imagen de un niño dando unos Tortrix a un policía. ¡Casualidades de la vida! Y es que en Guatemala nadie vende su opinión por dinero o por alguna promoción. También es interesante que Soy 502, que entrevistó a la juez Michelle Dardón, nunca publicó la entrevista. ¿Por qué? Y tampoco publicaron los documentos que ella presentaba donde se veía la violación de esa separación de poderes entre el organismo judicial y el ministerio público. Reuniones hechas por Mayra Vélez. ¿Por qué nunca entrevistaron al exfiscal Heidi de León? ¿Por qué ella está denunciando que una fiscalía dedicada a buscar narcotraficantes está investigando a su hija? ¿Acaso no es esa una clara violación de tratados internacionales de derechos humanos y de la niñez? Claro, eso no lo vio el alto comisionado de los derechos humanos. ¿Qué será que los medios de comunicación son tan selectivos? ¿Qué será que Nómada, Plaza Pública, Soy 502, Emisoras Unidas, Guatevisión y otro montón de medios siempre publican las mismas noticias? Como que se pusieran de acuerdo en cómo analizan los temas. Y resulta interesante ver la filtración de mensajes directos de Twitter de Martín Rodríguez de Nómada. Ya que ahí se ve que se relacionaba con Iván Velásquez, con el ex embajador Tor Robinson, con Fernando del Rincón de CNN, con Juan Luis Fonti y Claudia Méndez del programa Con Criterio, con Dina Fernández de Soy 502, con Beatriz Colmenares, que si no estoy mal está en Emisoras Unidas, con Daniel Herring, Ben Kenching y Otto Ángel de Guatevisión. Y también comunicación con gente de Semía, de Somos, de Humanistas Seculares, de Justicia Allá y todos los mismos usual suspects, por así decirlo. Por supuesto, eso quiere decir que no son parte de ninguna agenda. ¿Cómo van a creer? ¿Qué será que la noticia de que Castrezana decía que Tel Maldana era corrupta ya no está en casi ningún medio en línea? ¿Qué será que Zamora, del periódico, luego de emitir oprobios en contra de Tel Maldana, cambió de opinión? ¿Tendrán algo que ver los premios y reconocimientos que le dio la Fundación Mirnamac? ¿En eso gasta los 800 mil quetzales que le dio la Comisión Europea? Ah, si ellos mismos participaron de la premiación. Y claro, el medio de José Rubén Zamora merece muchísimos premios por su altura periodística, sobre todo en el área del peladero. Y si puedo ir lo alto de su periodismo porque me incluyeron a mí, en ese peladero, diciendo que yo trabajaba para Gigi Morales, sin prueba alguna. Igual que nómada. Pero eso no es difamación. ¿Por qué insisten en quererme vincular con Ricardo Méndez Ruiz o con Jimmy o con Cinevali o con cualquier persona con puras falsedades? ¿Presenten evidencias contundentes? Porque yo no vendo mi opinión, pero por nada. Y hoy este video es pro eso, yo no vendo mi opinión por nada. Pero lo que sí puedo ver es que los medios sí venden su opinión. O me van a decir que no. ¿Por qué hace un par de días, en mi foro de denuncia, me compartieron documentos acompañados de una presunción, en la que decían que Gustavo Alejos tenía un archivo de investigaciones y notas que enviaba a Ricardo V, del periódico, justo con la intención de atacar a personas particulares. E indagando en los documentos encontré un archivo que se titula Los negocios de David Ostrowiak y el Junior Pérez. Documento que, según la metadata, fue creado el 2 de septiembre de 2015 a las 3 pm. ¿Qué será? Que la nota del periódico salió publicada en El Peladero el 13 de septiembre, 11 días después. Y ha leído las columnas de opinión en Prensa Libre de Aroldo Xetemul. Porque parece interesante la toma de pantalla que compartió el día de hoy Marvin Mérida. Según se aprecia, Julio Ligorria, el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, le agradece a Aroldo Xetemul que le hiciera esta nota en contra de Marvin Mérida. También le informa que le manda 50 mil en agradecimiento. Y como siempre, pues hay que verificar la información. Así que busqué el correo de esta persona en línea y encontré que el correo de Julio Ligorria aparece en Wikileaks. Esto en relación a una investigación, una cosa de inteligencia global. Vínculos como siempre en la descripción. ¿Y se recuerdan por qué fue que le pidieron su renuncia a Marvin Mérida? Fue por los comentarios negativos en contra de Todd Robinson. Pero si el superintendente FOPA hace comentarios negativos de otros diplomáticos, ahí los medios hasta lo defienden. Y no digamos si le da like a porno. Ahí todo mundo sale a defenderlo. Y el problema no es si ve o no ve porno. Es que se supone que es un funcionario público inteligente. Se supone que no le tendría que dar like a eso porque todo mundo lo vería. ¿Realmente es inteligente o realmente es un estúpido? Para mí, hoy en día, es evidente que los medios hacen notas bajo pedido. Y según se presume, muchas personas dentro de los medios han extorsionado a empresarios y hasta políticos. De ahí que hayan investigaciones de lavado de dinero en el Ministerio Público que mágicamente nunca prosperan. ¿Será que los tienen coaccionados? ¿Por qué hay tanto interés en modificar la opinión pública? ¿Por qué quieren acomodar el lugar, decir que todo es un caos y justificar un gobierno de transición? ¿Quieren justificar anular las próximas elecciones? Si algo les puedo decir es que no todo está perdido. A mí impresionó ir al Congreso y ver que el voto sí vale. Todavía hay elección representativa. No dejemos entonces que con estas estupideces los medios nos digan que todo está perdido y que hay que acabar con todo y poner un gobierno de transición. No dejemos que nos quiten el derecho a elegir. Porque a la larga están tratando de paralizar todo lo que sea posible con tal de pedir un gobierno de transición. Y justamente es así como se han creado muchísimas dictaduras. No se dejen engañar por los medios de comunicación. Todo señalamiento, por bueno o malo que sea, tiene que ir acompañado con la debida evidencia. Y sobre todo evidencia que pueda ser corroborable. Pero bueno, ese es el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre no me crean a mí, verifiquen la información, consulten con más personas expertas en cada área, con personas que opinen aún diferente a ustedes. Formen criterio. Ya sea por aquí o por aquí, los vínculos a mis redes sociales. Les recomiendo mucho leer mi blog en Medium. Y en lo que veo de hacer el medio, pueden apoyarme en Patreon. Que también por aquí o por acá o por algún lugar de la pantalla va a estar el vínculo. Espero les haya gustado el video. Nos estamos platicando. No me molestes, ando borracho.